Juan Bautista Juan Bautista Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo del tiempo del Adviento y luego, fundamentalmente en el tiempo de la Navidad, hemos dimensionado la figura de Juan el Bautista y hemos entendido aquello que en el Evangelio nos dice Jesús acerca de Juan. De entre los nacidos de mujer, Juan es el más grande. Extraordinaria declaración de Jesucristo, dando testimonio de Aquel que daba testimonio de Él. Y a mí me parece importante que seamos conscientes de que en el tiempo de Jesús era tal la fama de Juan que había algunos que creían que el Mesías era Juan. Y de hecho, muchedumbres se reunían en torno a Juan para recibir de Él el bautismo en el Jordán. Lo extraordinario es que a Juan no le subieron los pajaritos a la cabeza. Juan no se confundió por esta admiración pública. Juan no se puso en un lugar que no era el suyo. Al contrario, siempre señaló quién era el que debía esperarse. Y al que debía esperarse es aquel a quien Él hoy nos señala como el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús, el Hijo de Dios que nos ha nacido de María. La grandeza de Juan no es ser el Mesías. La grandeza de Juan es preparar el camino del Mesías. Y podríamos decir, la grandeza de Juan es reconocer cuál es la voluntad de Dios sobre su vida. Y no pretender vivir una vida que le es ajena. No pretender ocupar en el plan de salvación un lugar que no sea el suyo. Porque allí donde Dios lo ha puesto, es allí donde Él debe estar. Y aquí que vengo para hacer tu voluntad. Como respondíamos en el Salmo responsorial. Haciendo nuestra esa voluntad de Juan de hacer la voluntad de Dios. Y proclamando que también nosotros queremos entrar en ese camino de grandeza por el cual caminaba Juan, que es el cumplir lo que Dios quiere para mí. Hacer la voluntad de Dios. Eso que en la plenitud de los tiempos nos enseña de una manera única y admirable la Santísima Virgen María. Yo soy la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra. Que se cumpla tu voluntad. Eso que nos enseñó con sus actos José, el varón justo, que atento a lo que Dios le va señalando en sueños por la voz de un ángel, cumple en cada momento lo que Dios le manda cumplir. Y así vive en absoluta disponibilidad a que se cumpla en él la voluntad del Padre. Así han vivido los santos. Y por tanto, ese es nuestro camino. El camino del creyente es el camino del crecimiento en la obediencia a la voluntad de Dios. Descubriendo que el amor de Dios hace que cada uno de nosotros tenga un lugar determinado. Ni más ni menos importante que el de los otros, porque la importancia no viene dada por el lugar que ocupamos, sino por estar allí donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Es posible que alguno de nosotros esté llamado a obras admirables, a gestos históricos. Pero la inmensa mayoría de nosotros no estamos llamados a ser protagonistas de primer nivel. La inmensa mayoría de nosotros somos actores de reparto, tan importantes y necesarios porque allí nos quiere Dios. Tan importantes y necesarios porque la voluntad de Dios es que estemos allí. De las hinchadas de fútbol se dicen que son el jugador número 12. Una muchedumbre que simplemente está allí presente y alentando con su grito, con su canto a su cuadro. ¿Y saben qué? Es verdad que la hinchada de fútbol es el jugador número 12. Y es fundamental, lo vimos cuando nos tocó pasar por la pandemia y ese espanto de las canchas vacías de público y con solo los jugadores en el campo. Es importante el que hace los goles, es importante el que los ataja, es importante el que los construye, pero también es importante el que alienta porque allí es donde le toca estar a él, porque ese es su lugar. Juan supo cuál era su lugar y eso lo hizo grande. Le pedimos a Juan que interceda por nosotros para que cada uno de nosotros descubra la grandeza del lugar en que le ha tocado estar. No importa si mañana nos salimos en los diarios, no importa. No importa si dentro de un siglo ya nadie se acuerda de cómo nos llamábamos. Lo que importa es que estuvimos donde debíamos estar cuando Dios nos quería y eso nos hace grandes a los ojos de Dios, que es la única grandeza que importa. Toda nuestra grandeza desaparece en el transcurso de los tiempos. Ser grandes a los ojos de Dios nos hace grandes en su reino y eso es lo que nos tiene que preocupar. Que Dios nos regale por intercesión de San Juan, precursor de Jesús, la gracia de saber estar en nuestro lugar con la alegría de quien sabe que aunque oculto y silencioso, su papel también es fundamental.